La mañana de hoy se registró un atraco en esta estación de gasolina ubicada en la avenida Fundación conocida como la Bomba de Hava, donde tres sujetos motorizados intimidaron a uno de los empleados con armas de fuego y le hurtaron una cantidad significativa de dinero. El hecho quedó registrado en la Cámara de Seguridad del lugar. La delincuencia en la capital del Cesar no da tregua. Un video aficionado y el de una Cámara de Seguridad captaron el momento exacto en que tres delincuentes motorizados atracaron una estación de servicio conocida como la Bomba de Hava en Valle del Par y se llevaron una gruesa cantidad de dinero. Los asaltantes se movilizaban a bordo de dos motocicletas. Uno de ellos descendió de su vehículo e intimidó a los trabajadores del lugar y a los clientes con dispararles si daban aviso a las autoridades mientras se robaba el botín. Los cómplices esperaban impacientemente mientras el compañero de fechorías lograba el objetivo. Al final se marcharon del sector a gran velocidad sin dejar rastros de su paradero. Las autoridades analizan las imágenes para dar con la identidad de los responsables del hurto a mano armada. ¿Estás en medio de este calor sufocante y te provoca tomar una cerveza? No lo pienses más. Lo que tú buscas está aquí. Depósito de cerveza APP. Tenemos las mejores marcas de cervezas, whisky, vodka, ron y todo tipo de licores nacionales e internacionales. Depósito de cerveza APP. Calle 14B número 19 94, Barrio La Popa. Llegamos con tu pedido donde nos digas. 300-668-7899. Bien heladas para que disfrutes en compañía. Depósito de cerveza APP. 300-668-7899.